La importancia del compromiso y la determinación. Hoy voy a hablar de un tema muy importante para mí y es un reto que yo me puse a comienzos de año, que lo he mencionado en algún episodio, pero quiero que este episodio, a través de ese ejemplo, pueda darles algunos aprendizajes. A inicios de año me propuse correr mi primera maratón. ¿Qué significa una maratón? Significa correr un poquito más de 42 kilómetros, así que es un reto grande. Para los que no saben eso, te puede tardar, si eres muy deportista, tres horas, tal vez un poquito menos, el récord creo que es en dos horas. Si eres una persona normal, yo creo que alrededor de cuatro horas está bastante bien y también hay personas que lo terminan en cinco, seis y demás. ¿Por qué me planteé esto? Porque a mí, yo soy una persona muy enfocada a las metas, entonces me di cuenta que me costaba entrenar sin tener una meta y fue por eso que yo todos los años me he propuesto correr una media maratón, pero me entró este año la crisis de los 30, voy a cumplir 30 años el 24 de agosto de este año, 2024, y dije, quiero hacer un reto más grande de salud, ¿no? De deporte. Y decidí correr esta maratón. Dije, ok, vamos a correr la maratón de Lima. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque me di cuenta de que en el deporte, así como en las finanzas, es muy importante el compromiso y la determinación. Hay muchos días, y créanme que con todo lo que ha pasado en mi vida y para los que escuchan este podcast regularmente saben, han habido demasiados días que no he tenido ganas de entrenar y de hecho han habido semanas en las que no he podido entrenar. Entonces, eso me lleva a una reflexión y es cuando no quieres entrenar es cuando más debes de entrenar. Hay días que sí, realmente estoy exhausto y no entreno, pero si hay un día que yo llego a las 10 de la noche a mi casa, pues entreno. Entonces, yo te puedo decir, en la vida las cosas funcionan así. No es que tú ahorras cuando puedes o cuando quieres o entrenas cuando quieres. Tú tienes que ser constante, tener un plan y seguirlo. Y eso solo se logra con determinación. Para mí la determinación es tener una claridad absoluta sobre tu meta y hacer todos los días o todas las semanas algo para acercarte a esa meta. Es decir, tener claridad sobre la meta, tener los hábitos alineados a esa meta y, por supuesto, permitirte disfrutar del proceso, porque al final de nada sirve todo esto si no lo disfrutas. Hay días que no quiero correr, pero igual termino disfrutando. Mi cuerpo termina cansado, pero igual termino con la mente mucho más fresca y termino disfrutando. A mí me gusta el running, me gusta correr, porque siento que puedes ver el progreso todo el tiempo y también porque tienes tiempo para ti. Cuando yo corro, normalmente corro escuchando podcast, corro escuchando audios y también a veces corro escuchando música cuando necesito simplemente distraerme. La mayoría del tiempo escucho podcast y a veces también corro con personas que quiero conversar. Cuando tengo distancias largas, corro y voy conversando con alguien. Entonces, yo creo que es un deporte que a mí me encanta por eso, porque veo los progresos, puedo compartir con otras personas, puedo también escuchar audios, puedo invertir en mí, en mi crecimiento personal y también en mi crecimiento físico, por supuesto. Y yo creo que la vida es una maratón. Vas a tener subidas, vas a tener bajadas, pero al final lo más importante no es lo que hiciste ayer, no es el entrenamiento que tuviste ayer, sino la planificación, seguir con el plan, todos los días hacer algo para acercarte, desde tener una buena alimentación, tener un plan de entrenamiento, tener mentores, ya sea coaches, nutricionistas, que te puedan ayudar, tener ejemplos a seguir y poder seguir adelante un día a la vez. Y si tuviste un día malo, pues no te preocupes, al día siguiente tienes una nueva oportunidad y puedes decidir, tomar y ser tu mejor versión ese nuevo día. Entonces, lo que yo te quiero invitar es a que tú comiences a ponerte metas grandes en la vida, cosas que te reten, metas y poder comenzar a construir la vida que tú quieres lograr. Porque al final yo creo que todo es un tema de construcción, de poder tomar las decisiones correctas y construir, construir, construir. Y darte cuenta, la vida no es una carrera, la vida no es ir al gimnasio un día y esperar resultados, es ir un día y otro día y el otro también y seguir y seguir hasta conseguir resultados. Las personas muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos en redes sociales, de que alguien tiene un resultado u otro. Al final la vida es una de las cosas más justas que existe y tú vas a tener resultados en la medida que tú acciones sobre ellos durante el tiempo suficiente para poder ver esos resultados. Entonces, no significa que tú por plantar una semilla va a crecer, significa que tú plantas una semilla, plantas un hábito, tienes que regarla, tienes que mantenerla, tienes que cuidarla, tienes que seguir un día y otro y otro y eventualmente florecerá, eventualmente tendrás resultados. Pero es algo que tú tienes que decidir y que definitivamente hacer esta clase de competiciones, no te estoy diciendo que corras una maratón, puedes empezar caminando, puedes empezar corriendo 10 kilómetros, puedes de ahí meterte una media maratón, una maratón, puedes meterte en el deporte que quieras. Si tú quieres ver progresos, tú lo que necesitas es ser constante y tener personas que te puedan guiar en ese proceso y sobre todo ser capaz de disfrutarlo, ser capaz de disfrutar lo que sea que hagas, porque al final estás viviendo tu vida, este es el mejor momento, tienes que salir adelante, tienes que lograrlo, no importa que te pongas de meta, tú vas a poder hacerlo, tú vas a poder lograrlo, así que sigue adelante. Es un episodio cortito, pero en verdad quería compartir un poco los aprendizajes que estoy teniendo. Hay días difíciles, hay días más fáciles, pero al final disfrutamos todo y tenemos claridad sobre la meta. Así que este 19 de mayo del 2024, espero que nos veamos, si es que estás en Lima y realmente deseenme la mejor de las suertes que también estoy nervioso por ese día, pero estoy seguro que todo saldrá bien, pero igual toda ayuda es bienvenida. Nos vemos. Gracias.